La otra, la que les vamos a ofrecer ahora, es la imagen que no quisiéramos ver sobre un terreno de juego. Y es que los jugadores del Pegaso tuvieron que protestar porque llevan sin cobrar ni se sabe. ¿Qué se les ocurrió? Pues lo van a ver ahora primero con el culo al aire, que es lo que refleja en la camiseta. Y más o menos es como se quedaron sobre el terreno de juego en el partido que disputaban en el día de ayer. Primer minuto de juego, van a sacar de centro los rivales y de pronto, tras hacer el saque de centro, se van los dos compañeros que estaban en el círculo central y ya lo ven. Enseñando lo que se puede. Tres meses sin cobrar. Normal que hagan esto y alguna cosa más.